Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles los productos nuevos en lo que es higiene personal, cuidado personal y cuidado facial de campaña número 16 el cual tiene una vigencia del 19 de noviembre al 9 de diciembre, ¿no? Vamos a empezar primero con los desodorantes perfumados de las nuevas, bueno, de las... del relanzamiento, por así decirlo, de los perfumes Jordani Woman y Jordani Man el cual estos perfumes les he prometido que voy a hacer una cronología especial para ver lo importante que ha sido Jordani para Oriflame y vean cómo ha ido cambiando y evolucionando estos perfumes, ¿no? a lo largo de tantos... de todos los años ese video lo van a tener a más tardar el día de mañana o el día hasta el miércoles, ¿ya? pero vamos a empezar primero con los desodorantes perfumados que simplemente lo han agregado dentro de la fórmula la esencia de estos perfumes en este caso tienen alcohol vegetal y tienen una duración aproximadamente de 18 a 24 horas de duración porque son antitranspirantes también no tienen, digamos, una duración más alta como los de Activel o de Norformen que duran de 48 a 72 horas pero para el día a día están perfectos el de Jordani Woman sigue manteniendo... bueno, la han cambiado en lo que es en base porque siempre el Jordani original lo mantenían en un tono dorado ahora va a ser en un tono medio rosita, claro y sí, pues, sí se siente bastante el aroma bueno, no tan fuerte obviamente porque tendríamos que usarlo pero así se siente, ¿no? el aroma, ¿no? perfecto de esta... del aroma actual del perfume y el Jordani Man, bueno, yo pensé que era un café pero si ustedes lo miran bien parece un morado tipo guinda muy bonito, ¿no? son de 50 mililitros estos han sido creados en Suecia y han sido hecho... bueno, los han mandado a hacer en la fábrica de Polonia en el caso el del desodorante de mujer expira en julio del 2025 y este en junio del 2025, el de hombre, ¿no? una vez abierto podemos utilizarlo hasta un año para que sus propiedades no se alteren, ¿no? y bueno, son un gran complemento para poder llevarlos y utilizarlo o venderlos también en pack, ¿no? luego vamos a pasarnos al cuidado facial trayéndonos el tercer concentrado o buster de Optimus ¿no? con esto ya tendríamos la colección completa miren, acá los tengo los tres yo estoy ya terminando de usar el verdecito pero de la versión anterior y yo quiero utilizar este, el Purifying de Optimus, ¿no? vamos a ver recordar que estos son concentrados que prácticamente son para mezclarlos con tu crema de día o de noche lo recomendable hay que usarlo por lo menos 7 días seguidos para poder ver los resultados que prometen cada producto, ¿no? en el caso del buster potenciador el buster purificante no voy a decir buster mejor voy a decir por su nombre no estamos en Spanish el concentrado purificante y el concentrado nutritivo, ¿no? el nuevo, ¿no? en el caso del vamos, ya tenemos un video de los demás ¿no? del rojito y del purificante si quieren lo pueden ver en el canal en este caso vamos a tener repon la barrera de hidratación natural de tu piel este es para todo tipo de piel que quieran y que ya presentan líneas finas y arrugas y este actúa no como, no tiene ácido hialurónico ojo, este ya lo hemos dicho en el video tiene una patente que ha sacado Oriflín o los ingredientes que asemejan y es similar al ácido hialurónico, ¿no? este concentrado, ¿no? el purificante este es perfecto para pieles mixtas a grasas que quieren no solo minimizar los poros bueno, la cantidad de grosor o mejor dicho, el ancho de los poros sino que también ayuda a mantener la piel como un sebo regulador, ¿no? muy interesante este me ha gustado mucho la versión pasada y supongo que este me gustará aún más y este es especialmente para piel mixta a seca aunque acá lo ponen para todo tipo de piel pero siento yo que ahí no deberían decirlo porque este es un producto, como dice para nutrir la barrera cutánea y sé que me ha pasado a mí en testimonios de clientes que a pesar de que les he dado una crema de día o de noche me dicen de que sienten de que la piel igual se les deshidrata muy rápido ahí es donde yo les recomiendo utilizar un serum o en este caso este concentrado facial nutritivo que este producto va a tener ácidos grasos del omega 3 y 6 derivados del aceite de camelina la canola y la rosa canina muy buenos también en antioxidantes y aparte le han reforzado con la vitamina E que ayuda a reducir la resequedad mantiene la piel suave y cómoda, ¿no? este es un producto para ayudar a fortalecer la piel entonces creado en Suecia hecho también en Polonia una vez abierto 12 meses y ahí esta viene con una aplicación en gotero personalmente ahí lo ponen de una a dos gotas yo lo he intentado poner dos gotas y me sobra producto en una buena cantidad entonces con una sola gota para mí es suficiente para poder aplicarme un poquito de crema aplico una gotita lo mezclo y esa mezcla me la aplico en el rostro y lo que sobra en el cuello, ¿no? entonces tenemos acá otro producto nuevo del Buster y como podemos ver ya tendríamos la colección completa de los concentrados de Optimals, ¿no? ahí están nuestros concentrados ya completos les digo completo porque tanto en Europa como acá en Latinoamérica espero que también todo Latinoamérica ya tenemos los tres concentrados de Optimals listo y precio de introducción a 29 soles 90 listo es de 15 mililitros ojo con ese detalle y este es un siento yo que tiene mejor propiedad que un serum porque el serum bueno viene 30 mililitros pero en viendo los resultados demora de 2 a 3 hasta 4 semanas en estos concentrados se dice que ha sido clínicamente probado en tan solo una semana y culminamos este video con la colección Berry Mary de la colección de Navidad para este año 2022 miren acá tengo del 2020 2021 y 2022 curiosamente los he estado guardando voy a ver si los voy a seguir guardando es que me quedan pocos todavía, ¿no? este era de manzana este era de vainilla con canela y este nuevo va a ser una esencia de frambuesas y arándanos rojos ¿no? hasta el momento este es mi favorito me gusta o sea son aromas ricos navideños pero este no sé a mí me huele a gelatina pura es de 75 mililitros la consistencia es ligera siempre estas cremitas son bien ligeras siento que otras que hemos tenido como la de macadamia la de palta tienen una una textura un poco más densa y ni que hablar de la de leche y miel que es más densa ¿no? ay sí es delicioso huele a gelatina bueno a mí me huele a gelatina ese dulce ¿no? vamos a ver los ingredientes ñam 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 y sí va a mantener el aceite de almendras dulces también lo va a tener aparte de la glicerina y bueno los ingredientes básicos que tiene una crema de manos ¿no? este experimento en julio del 2025 ha sido también creada en Suecia y hecho en Polonia y este es un jaboncito ¿no? vamos a abrir su jaboncito y vamos a abrirlo juntos porque ni yo lo he visto lo he visto cómo está el jaboncito a ver también es de 75 gramos y es este de aquí ay miren bueno en catálogo se miraba un poco más claro ¿no? ay creo me encanta este tipo de aroma jabón en barra perfumado con frutos rojos limpia y suaviza de 75 gramos es un canal en Rusia que había una chica o chico no sé creo que sí es chica que tenía Dios mío toda la colección de jabones y la colección de jabones de Oriflame es inmensa wow hay gente bueno que le gusta pues coleccionar ¿no? y este es de este año cada año Oriflame saca una nueva presentación al que uno de los que más diseños que aún recuerdo eran de unos angelitos bien bonitos o de unos querubines creo también sacaron una de una de postres suecos ese fue del 2010 11 que ricas aromas recuerdo a mí me encantaba el de pastel de arroz o el de arroz con leche no me acuerdo que era un postre sueco no sabía porque el arroz con leche también es un postre acá peruano pero interesante el aroma pero sí se inspiran mucho en aromas ¿no? navideños ¿no? entonces siempre hay las colecciones de cada año y obviamente a mí me gustan siempre tenerlos aquí ¿no? por el precio también que salen ¿no? 14.90 los dos precio catálogo y para campaña 17 van a incluir para completar la colección el pajarito en forma de esponjita y el gel de ducha ¿no? y listo esto vendría a ser el producto ah y también si quieren lo puedes comprar por separado en la contraportada pero lamentablemente la crema de manos no o sea si lo vas a comprar por separado está 25 solo en la crema de manos entonces si o si tienes que comprarlo en set para que te salga más económico ya si quieres comprar el jabón aparte si te sale a 6.90 precio catálogo listo entonces este vendría a ser los productos nuevos de higiene personal cuidado facial y cuidado personal de catálogo número 16 listo espero que te haya gustado cuéntame si te has pedido alguno a mí obviamente me han pedido de las cremas de manos y los desodorantes que son un básico muy poca gente me pide este tipo de buster o concentrado hasta que yo les hablo y les comento cómo funciona ahí si me están pidiendo entonces les sugiero mucho que siempre estén preparados hablen cosas buenas de los productos mejor dicho hablen las cosas como son de los productos a qué me refiero hay que ser sinceros hay gente que decía ponte esto en un día te va a quitar las arrugas no mentira porque en el catálogo ni en el papelito de las pruebas clínicas dice que eso hace hay que decir en 7 días si tú lo utilizas vas a encontrar ahí recién los beneficios del producto en tu pie y saberlo utilizar entonces son tips que siempre les puedo recomendar para tener buenas ventas y asesorar correctamente a nuestros clientes y socios listo muchísimas gracias por ver este video y nos vemos de acá en el siguiente video cuídense mucho chau 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 chau